Los 70 módulos fijos de Atención Ciudadana Coopera en Veracruz, el Registro Federal de Electores, siguen operando mediante citas programadas y hasta el momento se tiene previsto que ese mecanismo continuará hasta finales de año. Al respecto, José Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, manifestó que las citas agendadas son para reposición del plástico por corrección de datos, cambios de domicilio, deterioro o extravío, nuevas altas, es decir, jóvenes que llegan a la mayoría de edad y por pérdida de vigencia. En este último punto, dijo que las credenciales para votar tienen una validez de 10 años y en Veracruz hay cerca de 300 mil que perderán vigencia el 31 de diciembre de este año, por lo que exhortó a las personas que se encuentren en este supuesto a que agenden sus citas para renovar el plástico y no dejar todo a la mera hora. Vamos al proceso electoral y hay que tener la credencial para votar actualizada, como siempre, desde luego, ya son menos de 300 mil las credenciales que vencerían el 1 de enero de 2024, entonces que no esperen a que llegue el último día para sacar su cita, que lo hagan ya, si la credencial ya venció, está por vencer este año, saquen su cita y les vamos a tener muchísimo gusto. Recordó que las casi 300 mil credenciales ya no tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2024, por lo que quedarán inutilizadas para identificación oficial y para votar en la jornada electoral de ese año. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.